En Euskadi la única garantía que tienen en la defensa del Estado del Bienestar es la que les ofrece el Partido Socialista. Y lo hacemos con absoluta coherencia. Hemos estado gobernando Euskadi en una coyuntura económica difícil y hemos sabido defender en Euskadi el Estado del Bienestar. Hemos resistido a los recortes del PP en España y en Euskadi no lo está aplicando, esos recortes sociales que inciden directamente en los pilares del Estado del Bienestar. De cara al futuro necesitamos para seguir haciendo esta labor, para seguir cumpliendo este compromiso que tenemos con la gente de su apoyo. Ahora es el momento de que la ciudadanía se movilice con su voto y apoye al Partido Socialista para que en Euskadi podamos seguir manteniendo un Estado del Bienestar que hace que la gente sea más libre y tenga las mismas oportunidades. Es clave que la ciudadanía con su voto decida el día 21 si en Euskadi se mantiene o no el Estado del Bienestar. ¿Qué es la campaña de Euskadi? Bueno, lógicamente estamos en una situación de mayor libertad. Nosotros hemos hecho siempre las campañas con cercanía a la ciudadanía. Nuestra presencia en las calles, el rato de rosas, el cuerpo a cuerpo, el vis-a-vis con la gente, forma parte también con la forma de trabajar el Partido Socialista en todas las campañas electorales. Pero es verdad que una campaña en la que estamos trabajando con la tranquilidad que da la libertad supone un mejor ambiente para todos, también para la gente que trabaja ahora misma. Y yo creo que la libertad es algo que la gente interioriza rápidamente. Y en Euskadi sí que hemos avanzado mucho en ese sentido con la desaparición de la violencia de ETA. Y sin duda también este es uno de los activos del gobierno socialista.